Un hombre muerto y dos más gravemente heridos de bala fue el saldo que dejó una balacera protagonizada entre habitantes del municipio de Aculcingo la mañana de este martes. El ahora obseso en vida respondía al nombre de Pedro Villalba, con domicilio en la localidad de Linda Vista, quien ingresó al Hospital Regional de Río Blanco herido por ocho impactos de bala en el cuerpo y falleció en punto de las 12.30 horas de este martes. De acuerdo a las autoridades comunales, el enfrentamiento se registró al filo de la una de la mañana de este martes sobre la carretera federal Orizaba-Tewacán, a la altura de la localidad de Sierra de Agua, de dicho municipio, entre los mismos habitantes por viejas rencillas. En el lugar resultaron heridos por impacto de arma de fuego tres hombres, mismos que fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional de Río Blanco por paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Mendoza, en donde el estado de salud de uno de ellos era delicado, mismo que horas después perdió la vida, mientras que otros dos hombres se encuentran estables y fuera de peligro, ya que solo recibieron dos impactos de bala en diversas partes del cuerpo. Al lugar de la refriega, arribaron uniformados de la Fuerza Civil destacamentados en la base de operaciones mixtas en la congregación de Cocholitla de Abajo, quienes tomaron conocimiento del hecho, aunque las personas presumiblemente agresoras ya se habían dado a la fuga con un rumbo desconocido. Para Imagen de Golfo, Oscar Reyes.